Mercaderes de la Sierra Norte de Oaxaca acuden todos los viernes al mercado zonal de las flores para expender productos 100% orgánicos, desde frutas, legumbres, pan, tortillas, huevos criollos, maíz, entre muchos otros. Esta venta semanal que realizan forma parte del trabajo diario que miles de oaxaqueños hacen para solventar los gastos de sus familias y que por la falta de oportunidades, la calidad de vida de los mismos es precaria. Con precios bastante accesibles, propios y extraños podrán adquirir productos 100% naturales a precios justos, obteniendo la satisfacción de apoyar a estas personas que en su mayoría son adultos y adultos mayores, que por la edad y falta de estudios buscan una forma digna de ganarse el sustento. Pues hay más o menos, a veces sale, a veces así tampoco también baja la venta, que bien, bien todo se acaba, a veces no se acaba todo. Pues no, casi no, no, pues tenemos que buscarle también allá en el pueblo a ver qué hacer, hacer pan, hacer tortillas, hacer pues como somos campesinos. En entrevista para MDM Televisión señalan que las grandes cadenas de supermercados acaparan la venta de productos similares. La falta de apoyos al campo es otro de sus grandes obstáculos e incluso el clima, por lo que van al día respecto a las ventas y la inversión que hacen para llegar a este lugar. Tal vez hay lugares donde beneficie y hay lugares donde perjudica. En primer lugar los comerciantes y grandes son los beneficiarios y nosotros los poquiteros estamos caídos, sí, porque las tienditas y eso, este, tengo un muchacho que está trabajando nomás, dice que es muy alto y ya quieren para pagar lo que es el de los negocios y dice que ya mejor mi patrón quiere quitarlo porque ya no paga. Y ahorita la manzana, el durazno viene de la tubi, pero somos vecinos de pueblo. Nosotros nos perjudicó el granizo y por eso no lo tenemos, el granizo, el hielo. Ahorita pasó una familia dice, si el hielo está cayendo y no es su tiempo ya, nos está perjudicando bastante. Pues hay más o menos, sí, a veces hay ventas, a veces no hay ventas, pues ahí estamos. Lo justo pues, nosotros no vendemos caro, lo normal, porque la gente también, uno tenga cliente también, sí. ¿Son productos naturales que no le hacen daño? Sí, son productos naturales, el trigo es natural, el pan de yema es de huevo criollo. Es por ello que invitan a los televidentes a visitar el interior del mercado de las flores de la capital oaxaqueña y comprar productos que en primer lugar son 100% naturales y en segundo lugar tienen precios accesibles a los bolsillos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.